Este video de Free Fire será realmente épico, donde tienes que darle like, tienes que suscribirte al canal y tienes que activar la campanita de notificaciones. ¿Ya lo hiciste? ¿Que no? No escuché bien. ¿No lo hiciste? Pues tendrás que probar la furia de mi Kar98. Se los dije, ahora a los demás. ¿Ya le dieron like? Muy bien. ¿Ya se suscribieron al canal? Perfecto. ¿Ya activaron la campanita de notificaciones? Muy bien cracks, son unos cracks. Ahora si tienen el privilegio de que les muestre mi Kar98. Bueno cracks, tal vez me ven medio raro porque estoy con uniforme de guerra, uniforme de batalla y también estoy con la Kar98 que es de mi abuelito. Espero que me lo regale, lo dudo mucho porque ama muchísimo esta arma. Me hace recuerdo a los años 1910, 1920, 1930. Está súper vieja pero la esencia de esta Kar98 es... es hermosísima. Les dije cracks que tenía una arma de Free Fire en la vida real y pues les hablo de esta. Obviamente no tiene balas, obviamente ya no creo que funcione, pero como les dije, el alma de esta arma. La esencia, la calidad. En serio, es bellísima. Así que cracks, ¿qué tal si hacemos un Kar98 Challenge donde matemos pues en Free Fire a todos con la Kar98? Con esta arma. ¿Qué dicen? ¿Aceptan el reto? Pues de una vez. Comencemos con la partida. Let's go. Y bueno cracks, ahora mismo me dirijo al mapa del tesoro. Pues ahora mismo también estamos muy bien armando. Tenemos la XM8, tenemos la MP40, chaleco nivel 2, casco nivel 3. Solamente me falta la Kar98. Y aquí está, aquí está cracks. Aquí está mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Ya lo encontramos. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz y emocionado. En serio que no creí que pues subiera tan rápido. Y allá vamos a matar a uno. Allá vamos a matar a uno. Empezamos el Kar98 Challenge. Párate. Toma. No puede ser, nos lo dimos en la cabeza. No lo puedo creer cracks. Vamos a tener que ir a por él. ¿Dónde estás? Ya lo vi, ya lo vi. Me está apuntando, me está apuntando. Yo creo que sí, me está apuntando. Amigos, me está apuntando. ¡Toma! ¡Toma! Primera eliminación con la Kar98. Muy bien, vamos a comer esto. Vamos a parar y sentar. ¡Ah, perfecto! Ahora se preguntarán, Edson, ¿pero por qué llevas la MP40? Porque, amigos, si alguien va a estar cerca de nosotros, la Kar98 no nos va a servir de mucho. No nos va a servir casi de nada. Así que, por si me encuentro a alguien, mano a mano, en plena batalla, pues tendré que utilizar la MP40. Y ahora, no sé, ¿no puedo alzar nada? ¿Es un bug o no sé qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo alzar nada? A ver, acá. ¿Esto? Sí puedo. ¿Pero no puedo nada de acá? ¡Oh, ahora sí! ¡Ahora sí! No sé qué habrá pasado. Me asusté muchísimo, pero ahora ya está todo, pero todo bien. Y bueno, por allá veo, enemigos. Ya lo vi. Ya lo vi que se entró a la casa. Ahí está. Ahí estás. No, se entró. Así que está complicadito. Si nos acercamos, vamos a tener que hacer uso de la MP40. Pero voy a tratar de usar lo menos posible. Mientras tanto, tengo que observar detenidamente dónde estará este enemigo que tiene que ser víctima de mi AK40. ¡Ah! ¿De mi AK? ¿Qué estoy hablando? ¡De mi AK98! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Cancelar. Apreté sin querer la opción de salir del juego, si no me equivoco. ¡Ahí está! ¡Otro challenge! ¡Quédate! 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 ¡No! ¡No te muevas! ¡Toma! ¡Wow! ¡En serio! Vamos a alzar esta pared glow. Ya hicimos dos super kills, amigos. En serio que esta arma me está funcionando muy, pero muy bien. Ah, y también les voy a spoilear algo. Para un próximo video que ya muy, muy prontito, en un par de días, quizá, se vendrá el challenge. Les digo, la arma. Tengo la AK-47 con balas. Obviamente no es un arma real. Pero es tan épico que tiene muchas, pero muchas balas. Y vamos a hacer la prueba. Esa sí la vamos a disparar. Simplemente tienen que darle like a este video. Seguirme en Instagram. Y haremos todo lo que les dije. Y por allá veo, enemigos. Y no sé si se escucha. Está pasando un avión ahora mismo. Por mi casa. ¡Aquí está! ¡No! Necesito MP40. MP40. ¡No, no, 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 no! MP40. Ni modo, ni modo. ¡Adiós! Les dije. Creo que ahí por atrás viene alguien también. No lo sé. Voy a irme a curar. Que iba a intentar utilizar lo menos posible la MP40. Porque, pues, tenía que hacerlo. Estaba muy, muy cerca. Y, pues, que haga algo con la CAR 98 iba a ser difícil. Por aquí veo un drop. Que cayó recién. Mientras me como este honguito. Pero no hay nadie, no hay nadie. Así que, a esperar nomás. Que alguien se acerque. Para meterle un PUM. En la cabeza con la CAR 98. Y estamos en zona. Y eso me tranquiliza bastante. En serio, en estas instancias. Cuando quedan menos de 8 personas en la partida. Es cuando me pongo nervioso. Escucho un auto, cracks. Yo sé que ustedes también. Y por allá. Ahí está. Ahí está. ¡Toma! ¡Wow! ¿Y eso qué es? ¿Es alguien? ¿Sí? ¡Sí! ¡No puede ser! No parecía que fuera un enemigo. Pero ya hicimos otro kill con la CAR 98. Y eso está buenísimo. ¿Creo que ya lo mataron? Ay, no lo sé. Pero vamos a alzar esta pared glow. Ya nada más quedan 6 con vida. Y ahí está. ¿Pero dónde? No lo veo. ¿Dónde? Sal, sal de tu escondite. Ahí está. ¿Desapareció? Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Párate ahí. Párate, párate. ¿Por qué desapareció? Seguimos los 6 con vida. Esto ya me parece raro. Ya saben, cracks, que si muero, fue un hacker. Pero qué imbécil. No me di cuenta que ahora solo somos 4 con vida. ¿Por qué? Pero ¿dónde están todos? ¿Dónde se metieron todos? Ahí está. O es una moto, o es una Lambo. ¿Dónde está? Seguimos los 4 con vida, pero no veo a nadie. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres chocarme? ¿Seguro que sí? Oh, no. Oh, no. Ahora estoy en zona. ¿Se bajó? ¿Dónde está? Aquí estás. No, por favor. ¡Toma! Perfecto. Como les dije, utilicé la MP40 porque, pues, era batalla a corta distancia. No me quedaba otra opción. Y lo volveré a hacer. Porque prácticamente ahora todo será a corta distancia. A no ser que ahora sí pueda utilizar, porque estoy viendo alejadito a alguien. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ah, pared globo, ponte. Buena. Nos curamos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por poquito! Y ahí ya veo a los dos. Ni modo. MP40. Haz lo tuyo. A este lo voy a matar con la CAR 98. Tengo que hacerlo con la CAR 98. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! No puede ser. Te utilicé mal. Te utilicé mal. No te di el funcionamiento que tenía que darte en la última partida. Aunque era a corta distancia. Tenía que utilizar la MP40 si quería ganar. Pero fui un terco. Quise hacerlo contigo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que pueden darle like por la CAR 98. Like si mi arma está preciosa. Like si quisieras un arma así. Like y suscríbete si soy un crack. Que ego tan alto. Pero dale like. Y no olvides de seguirme en mi Instagram que está por acá. Estaré posteando una foto con esta arma. Y pues quiero que la veas. Que le des también pues un... Me encanta mi foto en Instagram. Te lo agradecería muchísimo. Así que sin nada más que decir. Yo me despido. Y también pronto tal vez les vuelva a traer otro challenge con la CAR 98. Donde pues si me lleve una victoria magistral. Donde me lleve muchos kills. Muchos buenos, buenos kills. Así que simplemente ya sabes. Dale like. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video!